Hola, ¿qué tal? 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 ¿Cómo están? Espero que les haya gustado lo que acaban de ver Es una recopilación de todos los En verdad son todos los Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Que tengo desde que hago videos Con esa frase Pero si ponía el cómo están Iba a ser muy largo todo el tema Y no me iba a poder dejar hacer este Este Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Tan eufórico que hice ahora Así que lo dejamos así Son todos los videos que he hecho con eso Así que está bien nostálgico este Este montaje que hice para usted Ahora les voy a contar lo que está pasando En este preciso momento Todos conocen a Benjadoes Ali A la pica Benjadoes o Benjamín Es un amigo de internet Que es bastante nuevo en realidad Y en el poco tiempo que lo conozco Leé y leemos Entre mi grupo de amigos también Le hemos agarrado bastante cariño Es un chico en verdad Loquísimo Pero es una muy, muy buena persona Y eso yo sí lo aprecio Ahora Les voy a contar Qué es lo que va a pasar En este momento Benjamín todo su tiempo Como youtuber Ha anhelado Estas motos eléctricas Que están súper de moda Y por cosas de la vida Yo tengo una Entonces No sé si se habrán dado cuenta De mis otras redes sociales Que estoy como Haciéndome de todo Estoy vendiendo mis carros Alejandro también está vendiendo sus carros Porque se viene un proyecto Muy interesante En el cual necesitamos Bastante flujo de dinero Dentro de las cosas Que me tengo que deshacer Está esta moto Entre eso tengo dos opciones O la vendo Que no sería la mejor Para nada Porque no O se la puedo regalar a Benjamín Y hacerlo feliz No sé si toda la tarde Toda la semana O todo el mes Pero eso es lo que va a pasar hoy Le voy a regalar mi moto A Benjadores Y lo mejor de todo Es que él No sabe nada Solito Camina solo por la high Ya hermano escúchame ¿Qué? ¿Cómo estás? Estoy bien Te va a hacer otra broma de mierda Es una sorpresa como ya te dije Y me va a sorprender ¿Qué crees? ¿Cuál es la sorpresa? No te hice ni idea No te hice ni idea en verdad Pero ya te voy a contar Cholo La sorpresa está en mi casa Tenemos que ir a recogerla en mi casa hasta acá a la vuelta Y lo que vamos a hacer Es que te voy a poner esto Para que no veas nada Hasta llegar Algo más a cero No te voy a hacer nada Pero ponte ahorita Tienes que podértelo desde allá Te lo juro Te juro Te juro que no va a ser nada malo bro Si Va, 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 va Vas Me he agachado para ver si se veía algo Vamos de la manito ¿Qué te has hecho hoy día? Nada Pues me he levantado y he venido hasta acá Me he bañado Obviamente para estar limpiecito para ti Estoy con una agenda apretada hoy día ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Tengo una cita Tengo que hacer un video también Porque no quieres que eres el único que hace videos acá Y luego tengo que jugar un partido, una pichada Una vida libre Puede ser un poco ocupado Si ¿Dónde está el lejos? Está cerquita Más o menos ¿No ves nada? ¿En serio? No te juro que no veo ni mierda Ay Robert Suba, 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 suba No, no jodas, pero Robert Por acá, por acá ¿Qué te vas a tapar ahorita? ¿No debería ir a tu casa primero? Porque no puedes ver nada Es que no puedes ver donde queda mi casa hermano No, mentira ¿Sorpresa para qué? Escúchame, ¿le tiene miedo a los serpientes? No, no jodas Escúchame Ya bueno hermano, estamos a punto de llegar Si o no que... Si o no que siempre has querido esta... O eres un cagón de mierda, hombre Algo malo has dicho Si o no que siempre has querido estas... Estas... Estas motos que te gustan Nah, es broma Siempre has querido si o no unas Si, yo siempre he querido una Acabas para irme a jugar mi pichada Ahora... Asi qué Yiiiiiiiiiii Es una broma de verdad EVA Es verdad? Es verdura Tienes un moñito, mira Es para mi Ya, mátela, mátela, mátela Pero no se, por mucha tecnología Es para mi La prendes ... y te la llevas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, ah? A ver, no juegas López Ya no necesito taxi ya, ya no necesito taxi Seguro que ahorita van a pararnos, se bromita No, es de verdad Pero enséñame Con la derecha haces así No te mates no más ¿Qué tal? Vayan a la concha de su madre, esos imbéciles ¿Cómo se llaman los otros imbéciles que les rogaba? Citicoco, vayas a la mierda, para ti, para ti también Vayan a la concha de su madre ¿Cuáles son tus primeras reacciones? ¿Qué es lo que vas a hacer primero con tu moto nueva? Con tu moto 0 kilómetros Irme al primer lugar donde vaya a ir No sé qué decir Aparte de gracias Mejor que hay un 1% que va a decir No, 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 sí Te juro que es verdad, bro Sí, no, no estaría una cosa tan mal Sí Ay, a la concha de tu madre, no me jodas Hoy le decimos Te la estás robando, se me enojo Se me enojo Se me enojo Oye no, Benjamín, te tengo que decir algo No me jodas que te meto un castañazo Que te meto un plan Bienvenido a Fabrica de Sueños ¡Ya, ya, ya! ¡Infinal! ¡Ohhh! Putete ¿Qué te pareció la sorpresa? Me gusta más, también tengo una sorpresa para todas las chicas Quiero que la disfrutes, que no te mates Obviamente Esta cabeza es como la de abajo, está potente Tranquilo nomás, el resto lleva copas Tu es excitado En fin, Benja ya se va feliz con su moto Y bueno, ojalá espero que comprendan que hasta aquí quedó este video Si es que les gustó este gran video Por favor dale click abajo, botón me gusta Y suscríbete a este canal si es que es primera vez que me estás viendo O si lo ves en los videos y no estás suscrito Pues suscríbete, por favor Quiero decirles que tengo presente, muy presente Que no estás viendo videos Créeme que lo sé, lo tengo todos los días presente Porque solía subir videos todos los días, ¿sabes? Y créanme que es por un bien mayor Acá en este video les conté un poco sobre lo que tenemos pensado Y bueno, en camino con Alejandro Es algo grande, es algo bien grande Y vamos a necesitar de todo su apoyo Y créanme que va a ser un contenido increíble para todos Y más contenido claramente, contenido más constante En fin, espero que vos lo entiendan Saben que son lo más importante de mi vida Saben que son lo mejor que me ha pasado Y ya nos estamos viendo en un nuevo video muy pronto, yo lo sé Por lo pronto, si es que no me ves en YouTube Puedes seguirme en Instagram Es este de aquí, está bien grande acá Para que vayas y lo sigas Ahí subo contenido diario, literal Porque es mi teléfono Es como súper fácil, ¿no? Pero ahí estamos más conectados Ahí estoy todo el tiempo Y para que vean de que en verdad no estoy desaparecido Y que sí estoy haciendo cosas Ok, sin más Cuídense mucho, tengan sexo máximo en sus vidas Si es que son mayores de edad No lo hagan todavía, por favor Consulteselo a sus padres Pero si es que son mayores de edad Hagan lo que ya quieran Porque en verdad, ni me importa Chao Chau 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 Chau.